Saludos amigos, feliz lunes 18 de abril del 2022. Yo soy Carla Yanni Díaz y de esta manera comenzamos esta transmisión tanto en Facebook como en YouTube con qué es lo que ha estado ocurriendo en el día de hoy en la isla. Pasamos rápidamente a los titulares. En camino al 20%, hoy la tasa del COVID-19 de positividad según salud 19.39%. Regresa la mascarilla obligatoria para las actividades multitudinarias de más de mil personas ante el repunte de los casos, según lo confirmó el gobernador Pedro Pierluisi y Salud ofrece detalles hoy de la nueva orden administrativa ante esta situación. Por otra parte, el NIE allana el municipio de Caguas. Además, hoy comenzaron las vistas de la Comisión de Recursos Naturales sobre el crimen ambiental en la Bahía de Jogos, en Salinas, y allí estuvo presente WKQ 580. Durante el fin de semana, lamentablemente, se registró el quinto feminicidio en la isla en este año. El esposo confesó el asesinato de una mujer de 37 años. Esto ocurrió en Toa Baja. Por otra parte, el gobernador anuncia el lanzamiento de un plan piloto dirigido por empleados públicos para mejorar las condiciones laborales de todos los empleados del gobierno. En una conferencia de prensa, Pierluisi también expresó que no cancelará el contrato de Luma Energy y dejó en manos del negociado de energía la investigación del apagón. Además, hoy pasaron un susto acá en San Juan y es que se vio una nube de humo negro que arropó la central de San Juan, pero la Autoridad de Energía Eléctrica confirmó que esto no probó ninguna interrupción de luz. Ahora pasamos a la ampliación de los temas. Bueno, durante la mañana de hoy, el municipio de Caguas fue allanado por el Negociado de Investigaciones Especiales, el NIE. El secretario de Justicia expresó que este allanamiento está relacionado a una investigación que se realiza por parte de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor bajo la ley de la oficina del panel del FEI, esto a raíz de una querella que recibió justicia. El NIE confirmó que se realizó un allanamiento en la oficina de tecnología e información en la legislatura del municipio de Caguas. Y reaccionó al alcalde. El NIE y Justicia no ofrecieron más detalles, pero William Miranda Torres se expresó molesto por el proceso e indicó, y cito, que lo que están buscando se le podía haber entregado sin hacer el show-off de hoy, ya que sus empleados tienen instrucciones de colaborar. Ahora pasamos a otro tema. Hasta las 10 de la mañana, de mañana martes, tiene Mariana Nogales, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, para presentar a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara pruebas sobre el supuesto vínculo de narcotráfico y políticos en el sector de la Bahía Jobos, en Salinas. Hoy dio inicio las vistas públicas sobre el caso de terrenos invadidos en la Bahía, en esta zona. Durante la vista, el agrimensor Carlos Vega argumentó que el Estado ha errado, en este caso, desde su origen. Este aseguró que en el 2016 rindió un informe al Departamento de Recursos Naturales sobre la Reserva y que es un tema que viene de años. También expresó que desde el 2013 han deforestado, rellenado y han realizado construcciones ilegales en esta zona. Asegura que ante sus reclamos, las agencias han hecho caso omiso al tema. Pero nosotros vamos a continuar muy pendientes a lo que surja de estas vistas sobre el crimen e invasión ambiental en Salinas. Mientras, de esta manera culminamos esta transmisión con ustedes, tanto en Facebook como en YouTube. Yo soy Carla Gianni Díaz, siempre es un gusto informarles y ustedes pendientes siempre a WKQ 580. Gracias por ver el video.